¡Dispierten ya mexicanos! Los que no han podido ver Que andan derramando sangre por subir a otro al poder Pobre nación mexicana ¡Qué mala ha sido tu suerte! Tus hijos todavía quieren más en la desgracia verte Mira, mi patria querida, no más cómo va quedando Que a sus hombres más valientes Todos los van traicionando ¿Dónde está el jefe Zapata Que su espada ya no brilla? ¿Dónde está el bravo del norte Que era don Francisco Villa? Estaban las tres pelonas sentadas en la ventana La cuca, la petra, la loca de soledad Y luego llegó un soldado queriéndose las llevar Una decía que sí, la otra decía que no Una decía que sí, y al final se las llevó Fueron líderes primeros que empuñaron el acero Hasta subir al poder A don Francisco y Madero Pero qué iluso Madero Cuando se subió al poder A Pancho Villa y Zapata Los quiso desconocer Yo no he visto candidato que no sea convenenciero Cuando suben al poder No conocen compañero Zapata le dijo a Villa Ya perdimos el albur Tú atacarás por el norte Yo atacaré por el sur Ya con esta me despido Porque nosotros nos vamos Aquí termina el corrido ¡Dispierten ya mexicanos!